El proyecto de desarrollo de la cuenca de la Laguna Merín tiene más de 60 años de establecido y verdaderamente es un proyecto que tiene una gran vigencia porque 60 años después, si bien es cierto que se ha avanzado poco en muchas de las obras de infraestructura que hacían, que componían la esencia del proyecto, de un proyecto que ocupa 6 millones de hectáreas entre los dos países, la mayor parte de ellas en Uruguay, que tiene componentes muy importantes porque esta es una zona bañada de ríos importantes, el río Limar, el río Yaguarón, el río Cebollatí, el río Tacuarí, la Laguna Merín, son todos elementos que permiten una multiplicidad de acciones y de tareas que son muy importantes para el Uruguay, desde la navegación en barcazas, por ejemplo, hasta la generación de energía hidroeléctrica, pasando por el ecoturismo y por planes de riego para aumentar la producción de los cultivos y de la producción agropecuaria de la zona. A mí me parece que esta reactivación que hay hoy de la Comisión de la Cuenca de la Laguna Merín es muy importante porque el proyecto está muy vigente y desde ese punto de vista creo que lo que hoy hicimos, que fue la inauguración de un barco para que mida los fondos de la laguna, la batimetría, para que se estudien canales de navegación futuros, etcétera, hace que podamos depositar muchas expectativas en este proyecto. Y ojalá que el impulso este que se ha iniciado no cese y que tengamos además en la correspondiente apoyatura de Brasil, porque este es un asunto binacional, Brasil está comprometido también con estas cosas. Y tenemos hoy también, además de todo esto, el apoyo de la Unión Europea con especialistas en manejo de ríos transfronterizos, de muchos ríos de Europa que surcan y cruzan varios países y que dividen países o acercan países, según como se vea, y que nos pueden trasladar parte de su experiencia para que nosotros aplicando las condiciones propias del Uruguay podamos tener también éxito en nuestros objetivos de desarrollo.